Otra agrupación que también está en el centro de la controversia desde este pasado fin de semana es la banda Nueva Generación de Chuy Hernández. Pues durante su presentación en McAllen, Texas, tras ingerir drogas que ocasionaron que varios de sus integrantes se desmayaran, hoy lamentan la trágica muerte de uno de ellos y actualmente otros dos se encuentran en cuidados intensivos. Lo único que nos estamos esperando es que ellos recuperen la conciencia, ya están recuperando, esos dos de nuestros compañeros se están recuperando y que recuperen la memoria porque todavía no recuerdan nada de lo sucedido. Y pues estamos esperando que ellos recuerden para que puedan aclararnos todo. ¿Has podido ir al hospital a visitarlos? Es muy difícil entrar al hospital, solamente están recibiendo llamadas de los familiares y pues bendito Dios, están respondiendo, pero pues va poco a poco, como quieras, siguen delicados. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.